Un río lleno de oportunidades y posibilidades. Así se resumen las propuestas del candidato del PSOE a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, para el Guadalquivir. Tras un proceso participativo, Espadas ha presentado 15 medidas creíbles para no prolongar más, según dice, el abandono de estos cuatro años con Zoido. Estos cuatro años han sido, sin duda, un tiempo perdido para el río, pero además ha sido un tiempo de retroceso también a lo largo de una serie de cuestiones que se mejoraron y en las que se invirtió profundamente y en las que, sin duda, yo no puedo entender como responsable político que haya habido la dejadez que ha habido. Creemos que ya está bien, efectivamente, de ideas felices, de improvisaciones o de powerpoint. El candidato socialista ha apostado por contar en el próximo mandato con una comisión específica que integre a todos los colectivos implicados para definir los usos del río, teniendo en cuenta también las características de sus diferentes tramos. Comisión que va a tener la vocación de diseñar una propuesta integral, analizarla y debatirla, y en la que cualquier decisión en cualquier emplazamiento del río sea previamente debatida, analizada y aprobada en esa comisión. Por tanto, ahí se van a escuchar las voces de los deportistas, de los turísticos, de los culturales, de todos y cada uno de los que tienen intereses. Espadas apuesta por complementar este proceso con actuaciones inmediatas para recuperar zonas verdes, como es el caso de los Jardines Americano y del Guadalquivir. Dos grandes inversiones por parte de administraciones que tenían recursos, que tenían fondos europeos, que tenían capacidad de financiación, y dos momentos en la historia, curiosamente identificados con el Partido Popular en el gobierno de la ciudad, en el que se han sencillamente degradado esos dos terrenos. Y también para recuperar espacios totalmente degradados, como el Paseo Juan Carlos I. Otro gran foco que ha vivido estos cuatro años con la absoluta pasividad del actual gobierno municipal, y que comprenderéis, es una inversión prioritaria. Rutas de running, actividades para acercar a vecinos del casco antiguo, Macarena o Triana al río, conexiones peatonales y ciclistas, o un transporte fluvial, son solo algunas de las propuestas del candidato del PSOE para el Guadalquivir. Espadas ha recordado además que la propuesta de Zoido para el Tadis podría hipotecar el futuro del río, y ha apostado por recuperar proyectos como tablada. Y todo ello con la vista puesta en 2019, cuando espera hacer balance como alcalde de todo lo conseguido. Lo vamos a hacer juntos, y estoy convencido, además de que como vuestro próximo alcalde, voy a tener la oportunidad, el orgullo y el honor, de que dentro de cuatro años hagamos aquí mismo otro balance de lo que ha pasado en el río Guadalquivir.